Yo soy un convencido de que el principal problema de México era la corrupción. Y sí, continúa habiendo corrupción, pero ya no es lo mismo. Antes el gobierno estaba orientado por entero, por completo, al saqueo de la corrupción. Pero ya la corrupción es delito grave, ya no se condonan impuestos, ya no hay los jugosos contratos que se entregaban a empresas, constructoras o a proveedores. Bueno, ya no se roban la cantidad de gasolinas que se robaban en el periodo neoliberal. Aquí tomamos la decisión. Nos ayudó el pueblo porque hubo bloqueos, nos destruyeron ductos. Tuvimos que recurrir a la compra de más de 600 pipas autotanques para transportar gasolina porque no lo podíamos hacer por los ductos. Entonces, sí, se ha avanzado. Habla yo de los contratos para el transporte de gas, para los reclusorios, para el mantenimiento de carretera, la compra de medicinas. Se acaban a robar, a saquear. Ahora lo estamos constatando porque están con mucho coraje y han desatado campañas de desprestigio, guerras sucias, cuando no es el plan del señor X, es el plan Chachalaca, o el plan Guacamaya, o el plan Zopilote, o el Pejelic. Y no les ha funcionado nada. Yo tengo. Y traen asesores, publicistas, expertos, hackeadores, y hacen colectas, y gastan muchísimo dinero, y compran a todo el que se deja. La mayoría de los medios en contra. ¿Cuál es la clave? No permitir la corrupción, no permitir la impunidad, y atender a la gente. Trata de un proceso de transformación. Parecíamos de una decadencia, algo que afectaba a lo económico, lo social, lo político, lo moral, lo ético. ¿Cómo enfrentar una situación así? Pues solo con una transformación, arrancando de raíz la corrupción, iniciando una etapa nueva en la vida pública del país. No había otra opción. Si eso no se hubiese realizado, se hubiese seguido hundiendo el país. Y tendríamos no solo una crisis económica, una crisis de bienestar social, tendríamos una crisis de ingobernabilidad. Entonces, se necesitaba esta transformación.